Hola mis amigos del Seibo, el día de la revista deportiva, en este momento nos encontramos con la empresa de los Toros del Este, simplemente nos vemos al presidente de ese equipo, y más importante lo que ha sido con la empresa, y la vaga productiva de los Toros del Este, es muy lleno de los frangos, ¿cómo están los ánimos por este año? ¿Tenemos la corona este año? Bueno, ese es el propósito fundamental, nos hemos estado preparando durante todo el año de marzo a esta parte, tratando de hacer un equipo, no solo competirnos, sino un equipo ganador, sino yo creo que ese momento lo hemos logrado, y nos vamos a lanzar al territorio con mucha esperanza, de que vamos a estar en la final final, casi seguro que el territorio es lo que realmente va a ocurrir, en este caso sería la tercera maravillosa. Muy importante eso que usted dice, estar trabajando en el principio, sabemos que dentro de la mecánica de los Toros del Este, está lo que tiene que ver con un trabajo continuo, incluso antes de la temporada, de parte de la temporada, de los Juegos, a medida de marzo, lo que tiene que ver con la pelota en Estados Unidos, ustedes siempre han estado trabajando, hay muchos muchachos, y tienen, en su cuenta, un poco de esa estrategia. Bueno, realmente, este año, para ponerle un ejemplo más cercano, nosotros arrancamos yendo en marzo a los campos de entrenamiento, cuando empezamos, ya que es el medio abril, empezamos a hacer unas reuniones permanentes cada lunes en la tarde, comienzan a las 2 y terminan a las 5 y media, a las 6, ya cuando entra el medio agosto, nosotros no solo nos ponemos de manera fija, como niños, sino también los viernes y las tardes, con un espacio de tiempo, y cualquier otro día que haya que reunirse, y por supuesto, los teléfonos ni hablar, esto lo trabajan todo el tiempo, solamente lo tomamos de una o dos semanas, digamos, la suerte de descanso, eso es la verdad. Don Frank, para la revista deportiva, el recibimiento que el año pasado, cuando coronaron campeones, que le dio el Seibo, ¿qué le pareció a usted? Y hágamele un llamado a la gran fanaticada de los Toros del Este, del Seibo, del gran jugador de Julián Yang, que sigue a los Toros desde su inicio hasta la fecha. Sí, mira, realmente para nosotros fue un momento que no vamos a olvidar nunca, y realmente hablo de él casi todos los meses, en estos días he hablado dos o tres veces, distintos amigos sobre lo que fue ese recorrido, sobre lo que fue el seguimiento de la ciudad del Seibo y la ciudad de Higüey, son eventos que uno tiene que guardar para siempre en su mente, y nosotros muy satisfechos con toda la región, y sobre todo decirle a la fanaticada principalmente del Seibo y de Higüey, que no se olvide que los Toros son de Higüey, son del Seibo y son de la Romana, por ese motivo principalmente nosotros fuimos con la corona a llevársela a esos fanaticos, para decirle aquí está su trofeo, el trofeo no es solo de la Romana. ¿Qué jugadores del Seibo vamos a tener nómina para este año? ¿Jugadores? ¿Jugadores del Seibo? Mira, no te puedo decir porque la verdad que no, pero hay creo que un par de jugadores. Joan Flandes es un Pichic el zurdo, ¿es cierto que Henry Sosa va a estar con el equipo también? ¿Quién? ¿Henry Sosa pertenece a la Estrella Oriental? No, hasta ahora no. ¿Y nosotros escuchamos esos comentarios? Joan Flandes sí. Joan Flandes es un lanzador el zurdo. Sí, un lanzador del grupo de los nuestros, señor. Joan Flandes, hablando de lo que tiene que ver con la parte del este, ¿cuál es ese recorrido? Bueno, justamente en el Seibo, diariamente, cuando hay mucha gente que viene al Seibo. Como han dicho ustedes, en la misma época, que estuvieron diligenciando, a veces se podía trabajar un poco más en la parte de la carretera, acá un poquito incómoda, que a veces imposibilita incluso, el año pasado, con el torneo localero, hubo mucha gente que se quedó en la carretera. ¿Esto quizá podría estar, que se pueda hacer algo para que mucha gente pueda asistir y a la gente al escenario? Bueno, ojalá, realmente, nosotros no tenemos nada en nivel para ir a hacer esa lectura, pero realmente, nos gustaría, de una manera no solo, que no, sino que la propiedad, tanto movimiento que hay del Seibo a la Romana y la Romana al Seibo, todos los días, como el mismo, que afecta con esa condición de la carretera. Ojalá que esto se refuerda. Tengo entendido que va a ser así, porque alguien me decía que estos días pasados, que creen que para principios de año la cosa va a estar en condiciones muy difíciles. Bueno, ojalá, y así sea, vamos a enviarle un saludo a la gente de la R-104.3, en persona de su presidente, don Daniel Rojas, que está con nosotros, que está justamente transmitiendo esta rueda de prensa, y que además de Teletorro, y a través de Seibo al día, de la revista deportiva, estamos siguiendo un saludo a la gente. Es que Daniel es como si fuera un hijo mío, aunque él es más hijo que yo, lo creo. Pero realmente siempre está atento a las cosas de la Romana y a las cosas de la 107. Él es parte de esa familia, es la única diferencia que se le hemos prestado a Seibo. Pero obviamente a través de la emisora de la R-104, a todos los ciudadanos que se acuerden que ellos son toros. Bueno, pues nada. Yo quiero aprovecharlo. ¿Qué mejor que ser toro en una ciudad como la de Seibo? Exacto. Donde el toro es un símbolo. Dígalo duro. Frank, yo quiero aprovechar para que ese joven que está a tu lado, el Sosarín Leonardo, que es de otro equipo que no vamos a mencionar, seguramente hoy aquí con los toros. Te prometo que hagas eso, pero tú sabes cómo eso se hace. Sí. Levántale la mano derecha. Seguramente lo hay. La argumentación del Cesarín, don Presidente Frank. Bueno, señor. No, 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 muchísimas gracias. Un chele. No, 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 no.